Un corte le hicimos a lo de bienvenida a todos nuestros televidentes que cada 8 días están conectadísimos con la mejor información y con el mejor magazine donde soy bienvenido. Ángela, bienvenida, bienvenidos televidentes. Hoy estamos originando aquí de Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad, ubicada en la avenida 15137, en los domicilios, al 261-2484, facilito. Y le gusta mucho ese negro. Claro que sí, hoy estamos aquí a nombre de Sancho Pollo y qué mejor que nos ha dado una muy buena dotación, ¿verdad? Sí, así lo pudieron ver en todo el desfile, nos uniformamos precisamente dándole publicidad a esta importante empresa generadora de empleo de nuestro departamento. Recuerden que estamos a nombre de la finca AgroTuristic en Palmar, kilómetro 28, y aquí al barra un lugar único, diferente y espectacular, los contactos al 279-3434. Bueno, y para entrar en materia, vamos a hablar de noticias importantes como nos gustan, ¿no, Don Jesús? Sí, porque si Dios quiere, para el contrario, vamos a estrenar a aeropuerto, así que tenemos que salir con bombos y patiños para esa fecha. Y precisamente eso fue el motivo de la visita del ministro de Transporte de Colombia, precisamente a darle como una inspección a cómo va esta obra y si por fin se puede desarrollar y se puede disfrutar a partir del mes de octubre aquí en la capital polinesia. Y no solo eso, sí, vino de inspeccionar las vías de acceso que anteceden a la aeropuerto, porque necesita que se os quede, mejor dicho, impecable. Así que veamos aquí el ministro de Transporte. El ejercicio que está haciendo el gobierno nacional en el tema aeroportuario es gigante. Esta hoja de luta que el señor presidente, en su momento Germán Vargas, el doctor Alfredo, y conmigo hemos trazado, es gigante. Y hemos hecho unas inversiones grandísimas. Miren, en el aeropuerto Perales se están invirtiendo más de 64.500 millones de pesos. Entre la primera parte de la obra, la edición, y una cosita que le aprobé yo al doctor Alfredo la última vez que vinimos, y es el tema de equipos y radioayudas. Porque no puede ser que por una lumita sencilla, como hoy, entonces el aeropuerto está derramado. Entonces, ¿para qué aeropuerto? Es uno simple. Usted hace un aeropuerto monumental y sin la ayuda no puede llegar. Las radioayudas, los equipos de aeronavegación cambian todo. Cambian absolutamente todo. Y estamos jugados colocando ILS, que son los sistemas de aterrizaje, de aproximación y aterrizaje más modernos del mundo, en todos los aeropuertos de Colombia para que eso funcione. Gracias al gran esfuerzo de la alcaldía de Ibagué, del señor alcalde, quien aporta casi 10 mil millones de pesos en un acuerdo de voluntades que hoy firmaremos, se va a poder terminar ese proyecto. Gracias por recordármelo. Ese es un gran esfuerzo que hace Ibagué, luego de todas las inversiones que hace el Estado en su entorno. Y, por supuesto, estudiaremos, que es una de las peticiones del alcalde, que en estas concesiones, que aún no han logrado los tres años y por eso no pueden tener adiciones, estudiaremos la conexión de cada una de esas concesiones con la capital, porque pasan muy cerca, pero le falta el pedacito para llegar hasta la capital. Y eso lo estudiaremos en el momento en el que jurídicamente se puedan hacer las adiciones, querido alcalde. Podremos mirar si se pueden incluir esos alcances nuevos en los contratos. Bien, amigos televidentes, y continuamos originando aquí desde Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad. Los domicilios al 261-2484, a cualquier parte de la ciudad de Ibagué. Un lugar recomendadísimo, los mejores platos, con los mejores chefs, ¿verdad? Sí. Aquí lo consienten ahora. Exquisito sazón. Exquisito, no, porque el chef esté presente, ¿no? Bueno, aquí nosotros deleitándonos con una cereza a este y muchos más productos que ustedes pueden conseguir aquí en Sancho Pollo. Y ahora nos vamos con un detallado informe de lo que fue el destino en traje de calle y en traje de baño de las candidatas al reinado del 45º vestido de Sancho Pollo Cológaro. ¿Cómo le parece usted decirle? Todas estas candidatas deleitaron con su belleza muy diverso, ¿verdad? Porque cada una de las candidatas de cada región, de cada departamento que participó, obviamente trae una belleza representativa de este lugar. A mí me encantaron, todas súper lindas. Físicamente estábamos lindas, pero como no es un reinado de belleza, ¿no? El 30% de belleza, 50% de cultura y otros 20% en el día 5, día 10. No sé cuál sería ese tipo de calificación que les dieron, porque de igual manera tienen entrevistas personales con el jurado. Con el jurado, pero a mí realmente me parecieron todas muy lindas. Así que damos este informe que les preparamos desde Confenalco en el desfile de traje de baño. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho y la luna está detectivo. ¿Qué tal entra para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no he ido, como tú no he ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no he ido, como tú no he ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que... Hoy cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez. Ay, hombre, no sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta. Ay, no sé qué voy a hacer para volverla a ver, si tengo que esperar, que estaré esperando con fe. No sé qué voy a hacer para volverla a ver, si tengo que esperar, que estaré esperando con fe. Y si no vuelves, vas a dejar deshaciado mi corazón, con este dolor y a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz, vuelve por favor. Ay, no sé qué voy a hacer, sigo esperando con fe. Y si no vuelves, vas a dejar deshaciado mi corazón, con este dolor y a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz, vuelve por favor. Y yo sigo esperando por ti, todas las noches rezando por ti. Seguiré sin descanso hasta el fin porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti. Busca en tu corazón un poquito de perdón y recuerda el tiempo que vivimos juntico que pa' mí fue mejor. Y yo sigo esperando por ti, todas las noches rezando por ti. Seguiré sin descanso hasta el fin porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti. Busca en tu corazón un poquito de perdón y recuerda el tiempo que vivimos juntico que pa' mí fue el mejor. Y si no vuelves, vas a dejar deshaciado mi corazón, con este dolor y a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo oír yo. Y bien televidentes, continuamos aquí originando de Sancho Pollo, la mejor parriera de la ciudad. Única de la avenida 15137, los domicilios al 261-24-84. Bueno, don Jesús, intervidentes, como siempre nosotros en los mejores eventos de la ciudad. Y no nos perdimos ni un evento del 45º Festival Folclórico Colombiano. Y estuvimos también en los 60 años del SENA. Sí, estuvimos en el SENA durante ese evento que realizaron. Básicamente, eso se dio en el marco del 45º Festival Folclórico. El 13º Feria Gastronómica. Lo que nos encanta comer, ¿verdad? ¿Cómo le gustó este evento? La verdad que yo traje una nota diferente, un chef que vino de Bogotá y hizo una preparación exquisita en ollas de barro y la chamba, pero entonces con unos alimentos que no se conocen en el mercado, son totalmente diferentes. Bueno, pues veamos este gran especial que hizo TV diario en los 60 años del SENA, en esta Feria Gastronómica que se realiza desde hace tres años en la capital tolimista. Cocina Internacional, Nacional, Barismo, Cata de Vino, Coctelería Especializada y más, hace parte del 13º Festival Gastronómico, una puesta en escena de la formación SENA, que este año tuvo a Francia como país invitado y Perú como país amigo del festival. Estamos muy felices y muchísimas gracias por recibirnos, para aceptarnos, para intercambiar con nosotros. Estamos muy contentos de participar en esta tercera oportunidad consecutiva acá en Ibagué, trayendo y demostrando un poco la gastronomía peruana. El talento SENA de varias regionales también está presente en el festival. El talento SENA de la regional Guajira está presente en el Festival Gastronómico del Gran Tolima, y les traigo la sangría Guajira, y en el plato fuerte les traemos el arroz con camarón seco, un camarón que es procesado artesanalmente por los indígenas, y también tenemos el frichi. La región de Cundinamarca hace presencia aquí en el Festival Gastronómico, con una propuesta muy interesante que es la alimentación saludable. El talento SENA está mostrando platos típicos autóctonos de la región mexicana, platos como la cochinita bibi y el mole de pollo. Este festival, que nació como un proyecto formativo hace 13 años y que pone en funcionamiento más de 20 formaciones del Centro de Comercio y Servicios, ya es cita obligada para propios y turistas. Soy de Barcelona, España, estoy viviendo en Bogotá, aunque he venido al festival, la comida me ha parecido excelente, y las presentaciones, países folclóricos. Durante los 13 años que lleva el Festival Gastronómico, pendiente de todo lo nuevo que sacan los aprendices SENA. Este festival tan importante para nosotros, como hoteleros, como participantes del gremio del turismo. Las vasijas de cerámica de la chamba fue la vajilla oficial del festival, que junto a la buena mesa de manos del talento SENA, se convierten en el escenario propicio para evidenciar la formación SENA en acción. Y bien televidentes, continuamos originando aquí de Sancho Pollo, la mejor familia y la ciudad de Tojo, lo que más les gustó a Gustavo, a Laura, a Ángel, aquí lo que les gustaron ustedes para la fiesta en Sancho Pollo. En Sancho Pollo me encanta el pez y me encanta el pollo, por supuesto. Así que los domicilios al 261-2484, avenida 15137. Recomendadísimos de verdad, pueden venir a deleitarse de cada uno de los plezos que pueden encontrar aquí en Sancho Pollo. Y bien, ahora los invitamos con nuestro director Jesús Celeste Hermonilla a reflexión. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy, don Jesús? Les voy a hablar del salmo 133, el amor fraternal. El amor fraternal. Para que haya amor de familia, de amigos, de todo el mundo. Dejémosle toda esa venganza a Dios. Nosotros tenemos que tener recogimiento espiritual. De igual manera los invito para que ustedes reflexionen, dejen las malas entendidas, las malas palabras. Deben muchas cosas que tenemos mentalmente. Y pues por lo regular oremos algún salmo, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría algo que es muy cortico y es bastante hermoso. Que dice lo siguiente. Este salmo es para irradiar amor en la familia, de pareja. Es decir, en todo sentido, porque son tres versículos, pero con muy buen contenido. Recuerden, televidentes, que editamos conferencias los jueves de 7 a 8 pm en el Hotel Lusitania. Son ustedes bienvenidos. Y recuerden, amigos televidentes, que todos los jueves de 7 a 8 de la noche la gran invitación es a que participen de las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lusitania. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche, completamente gratis, invita a breve diario. Bien, les recomendamos la finca Agrotón Chiquel Palmar, kilómetro 22 y medio Alvarado. Un lugar único, diferente y espectacular. Las reservaciones, salto 79, 34, 34. Ahora los invitamos a que nos pongan en sus televisores. Vamos a un breve comercial y ya regresamos. Bienvenidos televidentes a la conferencia de superación personal. ¿Cómo conectarnos con los ángeles para obtener prosperidad? Todos los lunes de 7 a 8 de la noche en el pasaje comercial La 14. Los esperamos. En Iguayma, solo por junio, mes del padre, tarifa promocional. Habitación familiar con cama doble y dos camas sencillas por solo 240 mil pesos, con desayuno tipo buffet incluido para 4 personas, cancha de tenis, sendero al río, árbol de sueños, exposición y venta de orquídeas, café de montaña, jugata con más melos, seguro hotelero, wifi, televisión, agua caliente y parqueadero solo en Iguayma. El Palmar, finca agroturística, un lugar lleno de paisajes y exótica naturaleza, único, diferente y espectacular, equilibrio y destreza en el bosque encantado, sendero, música en vivo, caballos, juegos, piscina, auditorio para conferencias, cabañas, exquisita gastronomía, amplio parqueadero, El Palmar, finca agroturística, su casa en el campo, kilómetro 22, vía Alvarado, margen derecha, contactos al 279-3434, al 315-343-6496. ¡Llega la Mercafere de Tecnología y Electrodomésticos de Mercacentro! Del 13 de junio al 22 de julio de 2017, encuentra la más variada tecnología a los mejores precios. Y prepárate para ganar en el Gran Bingo Millonario de Mercacentro, el sábado 22 de julio a las 2 de la tarde, en el Coliseo del Colegio Champañat. Son 13 en total, te podrás ganar 2 premios de 5 millones de pesos cada uno, 2 automóviles modelo 2018 y muchos premios más. Son más de 100 millones de pesos en premios. ¡Es de todos, es de aquí! ¡Sancho, Sancho, Sancho Pollo! Ven y disfruta de la mejor gastronomía colombiana. Platos a la carta, variedad de pescados, cazuela de mariscos, bandeja paisa, churrasco argentino, lomo hawaiano, punta de anca, costillas de búfalo ahumado, costillas de cerdo barbecue y mucho más. ¡Sancho Pollo! Comida típica y platos internacionales. Exquisitos almuerzos gourmet y ejecutivo. Ubicado en la calle 15, número 137, en el centro de Ibagué. Domicilios al 261-2484 o al 321-234-1026. ¡Sancho, Sancho, Sancho Pollo! La mejor parrilla de la ciudad. Naturaleza, aventura y diversión. Así es Prado Tolima. Conozca y disfrute los más encantadores paisajes del mar interior de Colombia, navegando a bordo de la nueva Chiva Náutica. Es el programa pasadilla más completo, saludable e innovador del turismo tolimense. La Chiva Náutica, agencia de viajes operadora. Registro Nacional de Turismo 17-743. ¡¿Cómo vamos?! ¡Y luego! ¡Gracias! 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 que nos profesa y lo descubrimos precisamente en este 45º Festival Folclórico, en cada uno de los eventos que estuvimos y en los desfiles, por supuesto, los desfiles de Carrosa y en el último especialmente que estuvimos, donde la gente conoce muy bien a TV Diario, ¿verdad? Sí, lógicamente que son 13 años que ya hemos llegado en el Mercó, en la ciudad de Ibagué y cubriendo básicamente los mejores eventos de la ciudad y de nuestro país. Así que les preparamos un informe muy detallado de lo que fue el desfile en Carrosa de las 19 candidatas que participaron en este importante reinado. Además que estuvimos con la bollita con Gustavito y cada uno de ellos respondían al llamado de TV Diario, así que veamos esa importante nota que preparamos para ustedes. Y como siempre en TV Diario los mejores desfiles y en el 45º Festival Folclórico Colombiano, estamos celebrando las festividades, aquí ya acaba de iniciar el desfile de carrozas del reinado internacional y el reinado nacional y nos viene encabezando la señorita Colombia con esta espectacular carroza y con todas las festividades, ella como siempre saludando muy armoniosamente a todos los ibaguereños. Laura, ella es la señorita Colombia del reinado nacional de la belleza y como siempre aquí acompañada por los mejores y siguen los medios de comunicación también apoyando este importante evento. Y como siempre TV Diario, recuerde a nombre de la finca agroturística El Palmar, ubicada en el kilómetro 22 vía Alvarado, un lugar único, diferente y exclusivo que solo recomendamos aquí. Recuerden hacer sus reservas al 279 34 34. Ahora vamos a seguirles informando desde otro punto de la ciudad, de aquí por donde transita el Festival Folclórico Colombiano. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. Bueno y continuamos aquí en el desfile, estamos con una delegación de México, bienvenidos a nuestro país, a nuestra tierra. ¿Cómo los han sorprendido? Muy calurosa, muy amable de la gente, estamos enamorados de todos, de las colombianas, bueno nosotros como mexicanos, las colombianas, estamos enamorados. De las colombianas. Sí, son hermosas. Un saludito especial para todos los ibaguereños. Un saludo para todos los ibaguereños y un beso, saludos, nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo muy especial a toda la gente linda de Ibagué, nos encontramos aquí disfrutando de estas fiestas, son lo máximo, esperamos que todas las personas que escuchen este mensaje vengan cada año, las vivan y las gozan, porque Ibagué es la ciudad musical de Colombia. ¡Gracias! 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 Bueno y continuamos desde otro punto del destil especial folclórico colombiano, aquí continúan bajando todas las delegaciones de los países, va encabezado con los países y aquí hay bastante gente que nos está acompañando y cuál es la boñita, saludito para TV diario, mucho gusto, muy buenas tardes estamos aquí, bueno aquí la gente vive el festival folclórico, ¿cómo es su nombre? Valentina, pero Valentina, ¿cómo vives el festival folclórico colombiano? Con alegría, ¿cómo te pareció hasta el momento el desfile? Muy bueno, bueno es que, ¿qué es lo que más te ha gustado? Las reinas, todo, ¿cuál te ha gustado más del internacional? porque hasta ahora han bajado a las reinas internacional, Colombia, Colombia apoyando a los nuestros, si ay hola ¿que tal? a todos, bueno encantadisimo de estar por aquí con ustedes, un besito enorme para toda la gente de TV diario, que rico se está pasando aquí en la ciudad de Ibagué en Este festival en el desfile nacional A mis compañeros, vengan para acá Cara posuda Cara César, los celos de César Que niña tan posuda, sale de todas partes Apenas de una cámara y nada Él es un querido, un besito para toda la gente de mi diario Y en tu radio sintoniza la mega Ay no, corte Muy divertido, todo está muy bonito ¿Cuál es la invitación que le hacen los Ibagueres? Que ya finalizamos el festival por un rico colomero Pero invitemos a los que disfruten una ciudad como Ibagueres Sí, claro, que salgan y que disfruten De las fiestas, de la gente De la comida típica Vamos a hacer acá la huyita, a ver señores La huyita Un saludito muy especial para TV Diario Yo soy la señorita Córdoba, la Patricia Galindo Ojeda Mua, pico para todos los ibagueres Y todos los tolimenses De que quiera el mayo y a Pilar El que quiera para rantear A ver que de esa pinta A ver que todos los hijos y plantas para gritar Esta fiesta sanconera es la fiesta de humor Paso de una guitarra, voz simple y un buen sabor Yo me voy para mi rancho, a llevarle a mi muñe Una albarita de mayo y alguna de chocer Ven que remitaré, ensayó la cabeza y el rango Dale de beber al vallo y a Pilar el asado Dale de beber al vallo y a Pilar el asado Que quiera para rantear, a veces en el capital A ver que todos los hijos y la papada Muy bien Anela y con TV Diarios Todos presentes en el 45º Festival Folclórico Colombiano Patrimonio Cultural y Artístico Hoy todos participaron Nos hemos gozado cada una de las presentaciones De las comparsas de la tinta Y aquí se viene a representar el Festival Folclórico Colombiano Y como siempre hay aglomeración de la gente Muchísima gente viendo, espectando el Festival Folclórico Colombiano Han sido varios los participantes Todos y cada uno de ellos han estado enérgicos Han estado participando con nosotros Han tenido esa energía de hogareños y tolimenses Bueno, ¿ya tienes tu favorita o no? Uy, corto, déjeme decirle, tremendo bombón Claro que sí, un saludito especial para nuestro director Jesús Eliezer Bonilla Como siempre viviendo con nosotros Y alcahueteando cada cosa del Festival Es cierto, nos vamos a despedir al mejor estilo, ¿le parece? Igual es La bullita A ver, señoras y señores La bullita, la bullita Una invitación para todos ustedes para que estén conectados con nuestras redes sociales En Facebook como TV Diario Magazine Y en Twitter como TV Diario Magazine Y en Twitter como TV Diario Magazine también Exacto, arroba TV Diario Raya El Picio y Vaga o TV Diario Magazine También en nuestro canal de YouTube Y por YouTube también pueden encontrar el link para que vean la reproducción de todos nuestros programas Y especialmente el cumplimiento especial que hicimos en la infección Si salieron por TV Diario lo pueden ver en YouTube Nos despedimos Este es el mejor informe detallado del desfile nacional del folclor Yo soy Gustavo Bonilla junto Y yo Ángela Trujillo Bendiciones para todos Chao, chao Bien amigos televidentes Y continuamos originando aquí desde Sancho Pollo La mejor parrillada Que mejor que con el gerente propietario Don Fabián que muy bien nos atiende Aquí degustando una deliciosa cereza Bienvenido a TV Diario nuevamente Gracias por la invitación Bueno, don Fabián Cuéntenos Cómo le ha ido Cómo va todo Cómo va este proceso de trabajar aquí Con el pollo Aquí en nuestra ciudad No, muy bien Muy contento Hemos tenido muy buena aceptación La gente está contenta con nuestro producto Y pues nos hemos enfocado en ofrecer un buen producto En ofrecer un buen establecimiento En tener unas adecuaciones buenas Y eso pues nos llena de orgullo Eso nos hace sentir muy bien Y eso hace que los clientes nos prefieran Y que ya empiezan a preferirnos en cualquier parte de la ciudad Ustedes están ubicados en la avenida 15, número 137 Aquí en pleno centro de la capital Sí, estamos en el centro de Ibagué A muy pocas cuadras de la calle Tercera Ofrecemos servicio de lunes a domingo Todos los días se encuentra servicio Domingos, festivos Todos los días estamos con los brazos abiertos Para que vengan y tener el gusto de atenderlos Adicional a eso nosotros no solo vendemos pollo asado O pollo bróster Sino que tenemos una cantidad de platos de muy buena calidad Que son preparados por un chef profesional Que son unos platos que están ya en el corazón de los evanguereños Bueno pues a mí personalmente me ha encantado el producto Además como de no solamente pollo Encontramos pescado, platos tradicionales de nuestro país Como la bandeja paisa, entre otros, ¿verdad? Sí, claro que sí Acá tenemos todas las líneas Tenemos platos típicos como la bandeja paisa Como los tamales A veces tenemos mechonas Tenemos de todos los platos Y adicional a eso pues también tenemos truchas Tenemos viudo de Ocachico, viudo de Capaz, mojarra frita Acá hay de todo para todos Bueno y recordémosle los teléfonos a todos los televidentes Para que llamen y pidan su domicilio Claro que sí Nuestro teléfono es el 261-2484 Y nuestra dirección es calle 15, número 137 Acá es muy fácil Usted se ubica en la carrera segunda con calle 15 Ahí está Sancho Pollo Sancho Pollo es una empresa ibagreña Es una empresa que genera empleo y que genera desarrollo Y que por supuesto quiere a los tolimenses y a los ibagreña ¿A usted le gusta viajar? Sí, harto Pasear, ¿verdad? Pero ahorita no puedo porque estoy dedicado a Sancho Pollo Completamente, pues bueno, para que se deleite Y todos nuestros televidentes Vamos con nuestro director Jesús, el Ester Bonilla En Travesías Turísticas en Villa Caterina También, producto 100% tolimense Muchas gracias Travesías Turísticas Bienvenidos televidentes a una nueva travesía turística Trayéndole siempre los mejores sitios para visitar y disfrutar Por ahora, saludemos a nuestra compañera Laura Serrano Bienvenida Así es, María Lucía Nosotros nos encontramos muy felices Porque estamos por el sector del barrio El Salado Precisamente por el corregimiento número 13 Donde hay más de 25 atractivos turísticos Y hoy visitaremos uno de ellos Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter como Y en YouTube y Facebook como Así es, María Lucía Pero te parece si invitamos a todos los televidentes A que nos acompañen a disfrutar De nuestra travesía turística ¡Gracias! Y en este momento Por fin llegamos a nuestro destino Estamos en Villa Caterina Un hermoso balneario para relajarnos y disfrutar A sólo 4 kilómetros de la plaza principal del barrio El Salado Donde se puede llegar en campero, en chiva O en transporte turístico Si así usted lo desea por un valor muy cómodo De solamente 2 mil pesos Aquí podemos encontrar piscinas naturales Zonas de recreación Tales como las canchas de microfútbol De bola y playa Zona de camping Entre otras muchas más Que visitaremos en esta travesía Y algo que no puede faltar Es la deliciosa gastronomía Que encontramos en este maravilloso balneario ¡Gracias! Este sitio es muy agradable Es muy familiar Es la primera vez que vengo Pero sí lo recomiendo Porque es muy familiar Y abajo hay unas canchas de tejo Tiene acá una piscina Abajo tiene otra piscina Música agradable Si tú quieres pide otra música La que tú quieras Música 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 Bueno, los invito a que visiten Ibagué Ibagué Una ciudad muy hermosa Especialmente este sitio Es agradable Pueden vender con seguridad Música 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 Les invitamos para que nos visiten Bayanario Villecaterine Recuerden que queda En la vereda Carrizales La mina Por la vía Huevos Oro Son 4 kilómetros Por la vía El país son 5 kilómetros Por ambos lados Más o menos Son 10 minutos En carro Tenemos una Espectacular zona de camping Las piscinas Son 3 piscinas de agua natural También el parqueadero Las cabañas Cafetería Y ante todo Muy buena atención Buena administración Les invitamos a que Cualquier comunicación Para reserva Y líneas de contacto Es el 311-482-0084 O 316-876-5112 Los esperamos Música 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 Bueno coméntanos ¿Hace cuánto está abierto Villa Caterina Para todos los televidentes? Bueno Villa Caterina Está abierto Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde El ingreso El ingreso le vale 3 mil pesitos por persona Y a partir del 1 de julio Pues ya sube la tarifa 4 mil pesos Bueno variedades De actividades Tenemos para visitar Aquí Villa Caterina Coméntanos cuáles son Bueno aquí manejamos Tres piscinas de agua natural Río Sendador ecológico Hay servicio de restaurantes Tenemos cafeterías Es un lugar muy agradable Para pasar en familia Y lo que distingue a Villa Caterina Es la gastronomía Coméntanos Que platos nos ofrecen Bueno aquí les ofrecemos Sancocho Carne de res Bandigita con carne de cerdo Sancocho de gallina Y ya Manejamos Prácticamente Mente sus platos Bandeja paisa Cuáles son Cuáles son las ventajas De venir a Villa Caterina Bueno las ventajas De venir a Villa Caterina Es que aquí es un lugar Donde puedes disfrutar Con la familia Es muy buena la atención Puedes venir a preparar La comida Tenemos fogones disponibles Cabañas También para Cuando se les ofrezca Bueno llegamos al final De nuestro grandioso día En Villa Caterina Un lugar rodeado De naturaleza Perfecto para despejar Nuestra mente Por un tiempo Laura que tal te pareció Esta experiencia Focinante Un sitio turístico Que usted debe conocer Deliciosa gastronomía Con portavolías Cabaños A un precio Muy muy cómodo Para que usted Lo visite Además cuentan Con zona de camping Y diversas actividades Que usted puede realizar En familia Recuerden que nos vemos En otro lugar Del país En una nueva Travesía turística Travesías turística Recuerden Te lo debes visitar La finca AgroTurística El Pamar Que es lo que más le gusta Laura A Gustavo A Ángel Allá del Palmar Bueno pues A todos nos encanta La piscina natural Ahí me gusta el río La música De Puerto de Nascón Montar de a caballo Los contactos Al 279-34-34 Valentina Y a Gustavo Un saludo Para Valentina De parte de Gustavito Claro que sí Un saludo especialísimo Recuerden hacer sus reservas Al 279-34-34 En este lugar espectacular Que siempre tiene Las puertas abiertas Para todos ustedes Para pasar un día En el campo Un día de familia Y disfrutar De la mejor gastronomía Y de las mejores bebidas Que nos ofrece La finca AgroTurística El Palmar Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Bienvenidos televidentes A la conferencia Superación personal Cómo conectarnos Con los ángeles Para obtener prosperidad Todos los lunes De 7 a 8 de la noche En el pasaje comercial La 14 Los esperamos En Higuaima Solo por junio O mes del padre Tarifa promocional Habitación familiar Con cama doble Y dos camas sencillas Por solo 240 mil pesos Con desayuno Tipo UFET Incluido para 4 personas Cancha de tenis Sendero al río Árbol de sueños Exposición Y venta de orquídeas Café de montaña Jugata con más melos Seguro hotelero Wi-Fi Televisión Agua caliente Y parqueadero Solo en Higuaima TV diario El Palmar Finca agroTurística Un lugar lleno de paisajes Y exótica naturaleza Único, diferente Y espectacular Equilibrio y destreza En el Bosque Encantado Sendero Música en vivo Caballos Juegos Piscina Auditorio Para conferencias Cabañas Exquisita gastronomía Amplio parqueadero El Palmar Finca agroTurística Su casa en el campo Kilómetro 22 Vía Alvarado Margen derecha Contactos Al 279 3434 Al 315 343 6496 Llega La Mercaferia de Tecnología Y Electrodomésticos De Mercacentro Del 13 de junio Al 22 de julio De 2017 Encuentra la más variada Tecnología A los mejores precios Y prepárate para ganar En el Gran Bingo Millonario De Mercacentro El sábado 22 de julio A las 2 de la tarde En el Coliseo Del Colegio Champañat Son 13 en total Te podrás ganar Dos premios De 5 millones de pesos Cada uno Dos automóviles Modelo 2018 Y muchos premios más Son más de 100 millones De pesos en premios Es de todos Es de aquí Sancho, Sancho Sancho Pollo Ven y disfruta De la mejor gastronomía colombiana Platos a la carta Variedad de pescados Cazuela de mariscos Bandeja paisa Churrasco argentino Lomo hawaiano Punta de anca Costillas de búfalo ahumado Costillas de cerdo barbecue Y mucho más Sancho Pollo Comida típica Y platos internacionales Exquisitos almuerzos Gourmet y ejecutivo Ubicado en la calle 15 Número 137 En el centro de Ibagué Domicilios al 261-2484 O al 321-234-1026 Sancho, Sancho Sancho Pollo La mejor parrilla de la ciudad Naturaleza, aventura y diversión Así es Prado Tolima Conozca y disfrute Los más encantadores paisajes Del mar interior de Colombia Navegando a bordo De la nueva Chiva Náutica Es el programa pasadilla Más completo, saludable E innovador del turismo tolimense La Chiva Náutica A Agencia de Viajes Operadora Registro Nacional de Turismo 17-743 ¿Cómo vamos? Y luego ¡Gracias! 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 Soy un tolimense levantado con mucho orgullo Tomemos un tapa roja que es mío y también es suyo ¡Vivamos la vida con alegría y que viva el tapa roja! ¡Que viva! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva el tapa roja compadre! ¡Que viva! Tapa roja, tapa roja lo que quiero Azul y verde sin azúcar en lo nuevo Tapa roja, tapa roja lo que quiero Azul y verde sin azúcar Monte Blanco Café Lo mejor de planadas para el mundo Cafés especiales preparados por baristas profesionales Cuanto menos sabes de algo, más fácil eres de engañar ¿Cuánto sabes de café? Monteblanco Café Lo mejor de planadas para el mundo Carrera tercera, número 963 Piso 2 TV Diario presente en el cuadragésimo quinto festival folclórico colombiano Quien lo vive es quien lo goza Gran cubrimiento de los acontecimientos más importantes a nombre de El Palmar Finca agroturística Única, diferente y espectacular 279-34-34 Cadena de supermercados Mercacentro Es de todos, es de aquí Sancho Pollo La mejor parrilla de la ciudad 261-24-84 Saque tiempo y viaje ahora mismo Con Comercia Tour La mejor manera de viajar Ubícanos en Arca Centro Al 274-75-76 Iguayma Hotel-Restaurante Haga feliz a papá Invitándolo a vivir la experiencia en el Hotel Iguayma Durante el mes de junio Papá se hospeda gratis Ubícanos al 262-5214 Vive el mejor programa recreativo en familia Navegui y disfruta en Prado, Mar, Interior de Colombia En la Nueva Chiva Náutica Contáctenos al 318-210-3056 Pizza España Gourmet Sin igual, no hay con quien comparar Domicilios al 273-3574 O al 321-480-4115 En Ibagu Monte Blanco Café Lo mejor de planadas para el mundo Carrera tercera Número 9-63 Piso 2 Cafés especiales Preparados por baristas profesionales Carnes frías en Juonerita En Carnes frías lo mejor Carrera cuarta Sede Número 27-52 Domicilios Aldo 64-78-20 O al 315-86-74-904 Tapa roja lo que quiero Azul, verde y sin azúcar yo prefiero Yo tomo el aguardiente de mi tierra Recuerden televidente visitar a Sancho Pollo La mejor carrera de la ciudad Los contactos o domicilios Aldo 62-24-84 Y ahora viene Holandini Con todos los consejos Para que usted aprenda a vivir mejor Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario Les habla su amigo del aire Sacerdote gnóstico Holandini Mis amigos de nuevo con ustedes Papel y lápiz listo Siempre les repito lo mismo Para que anoten mis amigos oyentes Porque necesitamos amigos televidentes Saber en qué luna estamos Los números, la chance, el baloto, los remedios Muchas cosas que hay que estar pendientes Mis amigos Repito que si uno estuviera en la luna Tendría lleno de plata No tendría gota a gota No tendría deuda Cuando una de la paz en la luna Entonces mis amigos Les voy a recordar Estamos en cambio de luna 8 de julio es luna llena Fue luna llena mis amigos oyentes En esa época mis amigos Era la época buena para casarse Vamos los que se casaron el 8 Les va a ir bien, bien, bien Excelentemente bien Los que comparo en moto La semana pasada El 5, el 6, el 7, el 8 No, motocicla Carro Todo Les va a ir bien Los que cambiaron de casa Les va a ir muy bien En cambio Los que se casen El próximo 22 de julio Les va a ir re mal Les va a ir Excelentemente mal Pero desde ya Trastearse en estos días Del 15 al 22 No trasteen No compren moto No compren cicla Sobre todo el 22 No vayan a recibir una moto Ni de segunda Ni de primera Ni un carro Ni nada Ni una casa El 22 de este mes Que es mortal Te espiras con eso Anoten Cuanto hay que hacer eso El 22 El 22 Es mortal para casarse El 23 Es luna negra Porque tal El 23 Pues se tira todo Estrenando carro y moto El 24 Comienza la creciente otra vez Y va hasta el 7 de agosto Mis amigos Nos viene bien de los abuelos Se está acabando esto rapidito Mis amigos Entonces Hasta el 8 Era la luna llena A partir de la luna Ya comienza la menguente Esta es la época buena Para purganos Para purganos No olvides Conseguirse las temas moncillas Para sacar lombrices O si no consigue Para las amibas Las cáscaras de la mandarina Verde Las cáscaras de Naranja agria verde Las cáscaras de Naranja dulce verde Cocina esas cáscaras Y ay María Se me pone buenísimo Para sacar las amibas También ahora que estamos En menguante Para que es bueno El menguante Para cortar árboles Para cortar cercas Para poner cercas Para arreglar los cercos vivos Todo eso es muy bueno Mis amigos oyentes No se les olvide Mis amigos televidentes Que estoy dictando conferencias Todos los jueves En el Tunes Itania No se les olvide Aquellas personas Que quieren aprender Astronomía Astrología Psicología Y el conocerse a uno mismo La psicología De conocer la mente Dominar la mente Que eso es lo importante Cuánta gente Por no manejar la mente Son tímidos Cuánta gente Por no manejar la mente Son habladores La gente que habla mucho 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 No está bien de la cabeza Y la gente que no habla Nada, nada, nada También no está bien de la cabeza La gente que toma trago Cada ocho días Tampoco están bien de la cabeza Los que fuman marihuana Y cigarrillos No están bien de la cabeza No están bien de la cabeza Se dejan manejar De un viso Que lo dice la mente Entonces por eso Hay que estar pila No se los olvide Mi dirección Carrera primera Número 1126 Amigos no se muevan Ya regreso Don Jesús Y llegamos al último Cumbrimiento especial Que hicimos del 45º Festival Folclórico Columiano Y tiene que ver Con el reinado Nacional e internacional ¿Verdad? Hubo muchos comentarios Respecto a la elección De la señorita Magdalena No sé qué le vieron Realmente Para mí No fue sorpresa Yo la vi entre las barajas Desde que inició La llegada de ella Aquí a la ciudad Que iba aquí Por el carisma La presentación Ella tenía una forma Diferente de interpretar Las cosas Incluso Para mí Esa era la reina El acompañamiento Que tuvo también Durante el desfile La presentación Que hizo en la concha Acústica Fue impecable Fue excelente Yo creo que eso Fue lo que la hizo Ganadora Igual que Costa Rica Que fue la Feliz ganadora Del reinado Internacional Que desde hace años No se veía En la capital Polimense ¿Verdad? Así que veamos Aquí a Gustavo Con este detalle Que les presentó Durante esa coronación En la concha acústica Garzón y Collazo Muy bien Con TV Diario Presentes Hoy en el 45º Festival Folclórico Con el menos Patrimonio Cultural Y Artístico De la Nación Hoy por supuesto Estamos en la elección Y coronación De la reina Nacional Del folcloro Por supuesto Estaremos atentos Y presos Con todos Y cada uno De ustedes Para que les comparta Con nosotros Por supuesto Un cubrimiento Importante Y detallado Con el mejor Programa de televisión En la Ciudad Musical De Colombia Es exactamente TV Diario Así que vámonos Acompáñenos A este importante Cubrimiento Principalmente Me siento Súper contenta En realidad Siento que Al igual que Mis compañeras Trabajamos muy duro Por demostrarles A ustedes Lo que es El folclore De cada uno De nuestro país Y me han recibido Súper bien Todas las personas Son muy amables Realmente me he sentido Como en mi casa Y creo que eso Es lo que más Me ha gustado Aparte del amor Que le tienen Al folclore Me encanta Que me hayan recibido De esa forma A mí Y a todas Mis compañeras Bueno Nos preparamos Por varios meses Fuimos Todo el grupo Nos preparamos juntos Aparte de eso Me preparé Igual en el ámbito De reina Que ya es Un poco más tedioso Aparte de pasarela De etiqueta Protocolo Y todas esas cosas Pero principalmente Con el grupo En lo que es folclore Nos preparamos Durante varios Varios meses Fue muy duro Pero sacamos la tarea Hola TV Diario Soy Andrea Madrigal Y soy la actual Reina Internacional Del folclore 2017 Hola soy Isabela Vargas Representante del departamento Del Magdalena Afortunadamente Tengo el título De reina nacional Bueno Siendo embajadora Nacional del folclore Y ya casi Terminé académicamente Mi carrera de ingeniería ambiental Quiero tomar el folclore Como elemento Para promover Lo que es El cuidado Y protección De nuestros recursos naturales Muy bien TV Diario Presente en las mejores festividades Que transcurren en la ciudad musical De Colombia Estuvimos presentes Por supuesto En todas las festividades De la ciudad musical De Colombia Hoy Compartimos con ustedes Por supuesto La lección Y coronación De la reina nacional Y reina internacional Del folclore Para mi es un gusto Estar compartiendo con ustedes La mejor información Y el informe más detallado Para todos ustedes Los televidentes De TV Diario Ya saben Conectados con El mejor magazine informativo De la ciudad de Ibagué Es TV Diario Yo soy Gustavo Bonilla Un abrazo super gigante Para todos ustedes Bien amigos televidentes Hemos llegado a la parte final De nuestro programa No si antes Mostrarles este plato Tan delicioso Que nos acaban de servir ¿Verdad Gustavito? Ya me lo voy a comer Los cientos Sí, sí, sí Una trucha A la ajella Como la pueden apreciar Ustedes televidentes Acompañar yo En patacón En tradicional Patacón pisado ¿Verdad? A mí me gustan Los platos especiales Y este es re especial Porque era para Cuando me busquen Al almorzado Vamos a echarle Pero antes de darnos Esta degustación Le presentamos A Laura Serrano Una de las protagonistas De Travesías Turísticas Bienvenida Laura Así es Muchísimas gracias Televidentes Y si usted quiere conocer Todos los sitios turísticos De nuestra ciudad musical Del departamento de Calima Y de todas las partes De Colombia Y el mundo Usted tiene que estar Super super teniente De Travesías Turísticas Porque junto a mi compañera Usted va a disfrutar Y a saber Y a conocer Todos los sitios turísticos Que nos ofrecen Con la mejor energía De Laura Serrano Y nuestro compañero Gustavo Y ya que siempre Está conectadísimo Con las redes sociales Y en nuestras redes Estamos en Facebook Como TV Diario Magazine Y por supuesto En Twitter Como Arroba TV Diario Raya Piso Y Baje O en nuestro canal De Youtube Porque ahí estamos subiendo Todos los videos Y todas Si caban En las redes peticiones Que ustedes La pueden ver Ahí también Aparecemos Como TV Diario Magazine Y también nos olviden En las redes sociales De Don Jesús Bonilla Laura Serrano Ángela Y que les habla Este somete servidor Gustavo Bonilla Nos despedimos Con la mejor información Pero antes Recordemos que originamos Desde Salchopoya La mejor parrilla De la ciudad Ubicado aquí En la avenida 15137 Los domicilios Al 261 2484 Y el Palmar Finca Agroturística Los invitamos Para que dentro De 8 días Nos veamos Desde otro lugar De la ciudad De Ibagué Y super puntuales Como siempre Exactamente Por supuesto Hoy nos vemos De Sancho 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 Sancho